Especial, Sábado con Andrés. Saca la candela de mis pies. Radiante, preciosa, bella, me fascina. Y se armó la fiesta. Nuestro Jonathan Maicelo. ¿Saben qué? Yo nunca peleo por plata. Peleo por lo que es mío, que es diferente. Este es Sábado 3. 9.30 pm hora este, 6.30 pm hora pacífico. Por Sur Perú. Buenazo.